Música Familia, es el mes de los difuntos, es el primer viernes de mes. En Televip, consagramos los primer viernes al sagrado corazón de Jesús, con la intención de orar por todos aquellos que han ofendido el amor de Dios, que se han ido en contra del amor del corazón de Jesús. Aquellos que con sus pensamientos o sus acciones le hacen mal a la iglesia, por ellos oro en esta Eucaristía. Y también llego al corazón de aquellas personas que cuando era párroco en Nuestra Señora de Belén, se robaron el cuadro y se robaron las joyas de la Virgen. Estoy convencido que estas joyas bellas, regalo del Papa Pablo VI, no han sido fundidas. Y ojalá esta Eucaristía la esté siguiendo alguien o quien tuvo que ver con ese robo. Eso es una ofensa contra las cosas de Dios. Y sería, y lo pido de corazón, un regalo maravilloso, el devolverlas. Vamos a orar juntos, oremos por nuestra iglesia, nos hace falta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, de la esperanza y del amor, esté con ustedes. Es el viernes penitencial, pidámosle a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor, en la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor, en la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, en la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor, en la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor, en la vida eterna. Su Dios, el vientre, su gloria, sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manténganse así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Vamos, Señor. Vamos, alegres, a la casa del Señor. Vamos, alegres, a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos, alegres, a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos, alegres, a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos, alegres, a la casa del Señor. Quien guarda la palabra de Cristo, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí. ¿Qué voy a hacer? Pues mi Señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo a prisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, cien panegas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe ochenta. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Queridos amigos, querida familia, no porque los hijos de este mundo sean más astutos significa que Dios nos está invitando a ser deshonestos, a ser desleales, a ser injustos. Nosotros debemos ser los hijos de la luz, capaces de discernir entre ese bien y ese mal, capaces de renunciar a aquello que nos distancia o nos aleja de Dios. Tomando la palabra de Pablo a los filipenses, qué bueno que con nuestro ejemplo cautivemos a tantas personas. Y qué bueno que con nuestras actitudes, con nuestra honestidad y con nuestra capacidad en conciencia de hacer el bien, podamos irradiar ante los demás seguridad, bienestar, confianza y respeto a las cosas de Dios. Uno no puede pasar por este mundo dañando el corazón del otro, aprovechándose de las necesidades del otro, lucrándose con lo que no nos es propio y haciendo de la corrupción un estilo de vida. Uno tiene que ser en esto más honesto y más transparente, porque en definitiva es a Dios a quien le debemos rendir cuentas. Sé que muchas veces nos juzgan de desleales, de deshonestos, de corruptos, siendo buenos, siendo inocentes, teniendo un corazón limpio, teniendo una vida transparente. Pero por esto ni se aflijan, porque es a Dios a quien nosotros le debemos rendir cuentas, es sólo a Dios. ¿Para qué enredarnos en lo que nos aleja de Dios? ¿Para qué tomar en nuestras manos lo que hoy nos genera bienestar y mañana podredumbre o se nos roba el reino de los cielos? ¿Para qué ser deshonestos con lo que ponen en nuestras manos? No tiene sentido. El ejemplo cautiva. Y cuando uno tiene una conciencia tranquila y cuando uno sabe que lo que está haciendo lo está haciendo bien y cuando lo que nos toca administrar lo administramos con celo pastoral, lo administramos con respeto a Dios, lo administramos conscientes que es a Dios a quien le debemos rendir cuentas, todo eso lo tenemos que administrar muy bien. En el mundo aparecen muchas ofertas. Y cuando uno es fiel y solícito a la obra de Dios, créame que Dios a uno lo va bendiciendo y Dios a uno le va iluminando sus pasos. Qué triste si nos adentramos al evangelio con este administrador que cuando le piden cuentas y le dicen hasta aquí llega su trabajo, se ponga a pensar y ahora qué voy a hacer. Ahí con su ejemplo dice, fuerzas para acabar no tengo, ya tenía años. Ya el hombre estaba cansado, pero ¿por qué desde el principio no hizo el esfuerzo de ser honesto y leal y así hubiese podido envejecer en lo suyo, agraciado con los suyos, aplaudido por los suyos y bendecido por Dios? Entonces me pregunto, muchos de nosotros, eso que cuidamos y administramos, pensamos que en definitiva es a Dios a quien le debemos dar cuentas. ¿Cómo nos está haciendo de daño en nuestra sociedad ese dinero fácil? Nos volvemos delincuentes, nos volvemos narcotraficantes, nos volvemos ladrones, nos volvemos seres que vulneramos la estabilidad del otro con el fin de quedarnos con todo, nos volvemos acaparadores y saber que a un ladrón nada lo llena y saber que a un corrupto toda oportunidad se convierte en un manjar. Pero yo les pregunto, ¿se justificará conseguir enriquecerse si al final pierden su alma? ¿Se justificará tener dinero, grandeza, ostentación si al final lo perdés todo? No nos equivoquemos en pensar que en esta vida el tener es lo importante. No, en esta vida el ser es lo importante. Y por eso Dios nos quiere como hijos de la luz, capaces de respetar al otro, capaces de valorar lo que llega con sacrificio a nuestras manos, capaces de administrar con sabiduría lo poco o mucho que tenemos, capaces de llevar a la realidad del otro serenidad, bienestar y tranquilidad. Y les doy simplemente una recomendación, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para cambiar. Como es de grato cuando uno se mueve con libertad por la vida, así duden de ti, pero cuando uno tiene la conciencia tranquila, ¡qué maravilla! Así el otro te diga ladrón, cuando uno tiene esa conciencia puesta en Dios, ¡qué maravilla! Así el otro te ponga interrogantes en lo que tenés o en lo que haces. Uno con la conciencia tranquila y con Dios en el corazón, lo demás pasa a un segundo plano. Es con Dios con quien nos tenemos que mover. Y lo más maravilloso es que Dios sabe quiénes somos y lo que hacemos. La pregunta que yo haría es una muy sencilla. Si estamos delante de Dios, tú o yo, ¿cómo nos catalogaría Dios? ¿Somos los hijos de las tinieblas o somos los hijos de la luz? Es decir, ¿en qué bando estás tú? ¿En el de las tinieblas o en el de la luz? La Virgen María estuvo en el de la luz porque siguió a Dios, creyó en Dios, se enamoró de la obra de Dios, se abandonó totalmente a Dios y todo lo hizo perfecto. ¿En qué bando estamos? ¿En el de la oscuridad o en el de la luz? Si estás en el de la oscuridad, salí de ahí. Pero si estás en el de la luz, que Dios y la Santísima Virgen María te bendigan. Bendito seas, Padre, que todo bien nos das, De ti hemos recibido El trigo de este pan Por tu Espíritu Santo Transfórmalo en tu altar Que sea Jesucristo Oh, Santa Trinidad Bendito seas, Padre, De ti nos viene todo bien El vino de este cáliz Y el gozo de poder lo ofrecer Oremos, hermanos, para que los trabajos y las fatigas Nuestros Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad En verdad es justo y necesario Darte gracias y alabarte Dios Padre Dios Padre Todopoderoso Por todo lo que haces en este mundo Por Jesucristo Señor nuestro Pues en una humanidad Pues en una humanidad dividida Por las enemistades y las discordias Sabemos que tú diriges los ánimos Para que se dispongan a la reconciliación Por tu Espíritu mueve los corazones de los hombres Para que los enemigos vuelvan a la amistad Los adversarios se den la mano Los pueblos busquen la concordia Con tu acción eficaz consigue Señor Que el amor venza el odio La venganza deje paso a la indulgencia Y la discordia se convierta en amor mutuo Por eso con los ángeles y los arcángeles Cantamos el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor A ti pues Padre omnipotente Te bendecimos por Jesucristo tu Hijo Que ha venido en tu nombre Él es la palabra de salvación para los hombres La mano que tiendes a los pecadores La mano que tiendes a los pecadores El camino que nos conduce a tu paz Cuando nos habíamos apartado de ti Por nuestros pecados Señor Nos reconciliaste contigo Para que convertidos a ti Nos amáramos unos a otros Por tu Hijo A quien entregaste a la muerte Por nosotros Y ahora celebrando la reconciliación Que Cristo nos trajo Te suplicamos Por la efusión De tu Espíritu Santifica Estos dones Para que se conviertan En el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque Él mismo Cuando iba a entregar Su vida Por nuestra liberación Sentado a la mesa Tomó pan En sus manos Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Aquella noche Tomó en sus manos El cáliz de bendición Y proclamando tu misericordia Se lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe De nuestra fe Así pues Al celebrar el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Que nos dejó esta prenda De su amor Que ofrecemos lo que tú Nos entregaste El sacrificio De la reconciliación Perfecta Te pedimos humildemente Padre Santo Que nos aceptes también A nosotros Juntamente con tu hijo Y en este banquete Salvífico Concédenos el mismo espíritu Que haga desaparecer Toda enemistad Entre nosotros Que este Espíritu Haga de tu iglesia Signo de unidad E instrumento De tu paz entre los hombres Y nos guarde en comunión Con nuestro Papa Francisco Con nuestro Arzobispo Ricardo Con los Obispos Auxiliares Con todos los que cuidan De tu pueblo Llévanos a la perfección Por la caridad Así como nos has congregado Ahora en torno a la mesa De tu hijo Reúnenos con la gloriosa Virgen María Madre de Dios Con tus apóstoles Y con todos los santos Con nuestros hermanos Y con los hombres De toda raza y lengua Que murieron en tu amistad En el banquete De la unidad eterna En los cielos Y en la tierra nueva Donde brilla la plenitud De tu paz Oro Por todos aquellos Que han agraviado Al corazón de Jesús Con sus pensamientos Con sus palabras Con sus acciones Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Familia Vamos a pedir Con esta oración Del Padre nuestro Por todos aquellos Que se equivocan Ante las cosas de mi Dios Y lo que es peor Que se valen de las cosas de mi Dios Para poner trofeos En el mundo Yo les quiero pedir de corazón Y sé que ustedes se me unen Todos Hombre Aquellos Que han Hecho mal a la iglesia Necesitan De nuestra oración Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Padre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este con ustedes Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos la paz Este es el Cordero de Dios El único que quita los pecados del mundo Dichosos los invitados a esta cena Es la cruz de salvación Es la cruz de salvación Árbol que nos dio la vida Deseo de la redención Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Fuero Inmaculado Cristo en ti nos redimió De la muerte y del pecado Cruz de Cristo vencedor Adoramos, sálvanos Oremos. Te pedimos Dios de misericordia, que al recibir en este sacramento perdón de los pecados, por tu gracia no volvamos a pecar y podamos servirte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. El Dios de todo consuelo disponga sus días en su paz y les conceda el don de su bendición. Los libre de todo peligro y afiance sus corazones en su amor. Para que enriquecidos con los dones de la fe, la esperanza y el amor, pasen por la vida haciendo el bien y alcancen la felicidad eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Madre purísima, 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 Madre purísima,